Las maderadas se organizan prácticamente como un ejército. Es que si no era imposible, no sería posible hacer llegar a ningún sitio. Primero, en la zona más alta, está el Maestro Río, que es la persona más cualificada en conocimientos, en técnicas y más dispuesta para el oficio. Este es el mayor responsable de la maderada frente al empresario y luego frente a todos los tramos. Hay molinos, hay batales frente a los dueños de esas estructuras, frente a la administración civil, un juzgado, un gobierno civil y frente a todos los empleados. Esa era la máxima autoridad. Luego, había tres grandes grupos, delantera, medio y sal, cada uno con un trabajo específico y muy concreto. La delantera iba preparando el río, preparando con la primera madera que bajaba, y preparando el río para que los demás troncos no se engancharan. Preparar el río significaba hacer grandes presas para saltar unos desniveles o significaba, si el río se abría mucho, poner madera para cerrarlo, hacer un embudo para que la madera fuera pasando. Lo ideal es que la madera, con un poquito de ayuda, pase. No que se haga nudo, ni que se haga bloques. Entonces, ese era el primer trabajo. El grupo del medio lo que hacía era pasar toda la maderada, 40, 50, 80 mil troncos, toda la maderada, que era el grupo más numeroso. Este grupo podía alcanzar 8 o 9 kilómetros o 10 kilómetros del río, ocupándolo todo ese espacio pasando la maderada. Y luego el último grupo que tenía la misma o más pericia que los de la delantera era la trasera, que éstos iban desmontando toda la madera de las presas y la metían en el río. Esta gente eran los únicos que se acercaban algunos con la delantera, delantera y zaga, porque tanto había saber hacerlas las presas o otras obras como deshacerlas. Gracias. Gracias. Gracias.